Música Claro, esto nace de una iniciativa de un grupo de jóvenes, colegas, abogados que tenemos aquí en la región Kayali en base a un análisis de respecto a lo que ya estamos cansados de que año tras año, quinquenio tras quinquenio estén los mismos parlamentarios y se sientan de repente los dueños de las curules así como se aplica para los gobiernos locales, gobiernos regionales el hecho de que no exista la reelección porque la reelección es sinónimo de corrupción, todos lo sabemos ya en este caso estamos nosotros lanzando esta iniciativa de reforma constitucional y de lo cual vamos a pedir el apoyo de la comunidad necesitamos 60 mil firmas para poder llegar a la meta que nos hemos trazado y así plantear al Congreso de la República quienes deben dar prioridad en la atención respecto a la agenda para ser votado este proyecto como sabemos que es lógico, no vamos a descubrir la pólvora aquí simplemente este proyecto va a ser rechazado, como es lógico no van a querer ellos de que pasen, pero la ley nos permite de que vayamos a un referéndum completamos el saldo diferencial que nos falta en un mínimo de firmas nos vamos a referéndum y el Perú, yo creo que el peruano sensato está totalmente de acuerdo de que efectivamente no exista la reelección y que el pueblo así como pone a un parlamentario ejemplo de Ucayali, pone dos parlamentarios en el Parlamento Nacional por cinco años, a mitad del periodo, lo pueda cambiar si es que no ha cumplido las expectativas o simplemente no ha trabajado por el pueblo que la ha elegido ¿Esta iniciativa nace aquí en Ucayali o ya en otras regiones? En Ucayali nace esta iniciativa única ¿Por qué? Porque en el departamento de Huánuco se ha comprado un kit también pero de no reelección nada más pero nosotros innovadoramente estamos implementando la no reelección y también la revocatoria es decir, el poder tiene el pueblo el pueblo pone y el pueblo saca así de simple nada más ¡Suscríbete al canal!